Lo que hemos verificado y hemos comprobado es por denuncias ciudadanas que aquí en este sitio se ofrecía una vacuna y que a través de tres dosis garantizaban a los ciudadanos que se recuperaban y se convertían en ciudadanos inmunes al COVID. Al momento llevan ya como 70 mil dosis colocadas a ciudadanos. Eso nos preocupa e hizo que inmediatamente nos organicemos este operativo que está constituido por el Ministerio de Salud, el ARSA, la Secretaría de Seguridad del municipio, la Intendencia de Policía.